Yo vivo también, sí, 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 nosotros vivimos ahora, sí, 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 esta es nuestra casa, y nuestra casa es su casa. Ahora, cantamos la canción de la vida. Uno, dos, tres. Esta es nuestra guitarra, y nuestra guitarra es su guitarra. Ahora, nosotros hacemos rock de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Este... es nuestro patrón. ¿Sorado? Son dos patrónes. ¿Qué? Y nuestras patrónes son estos patrónes. Ahora... nosotros balamos... vale la vida. ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! 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 Esta es nuestra chica, y nuestra chica es su chica. Ahora, nosotros hacemos el re de la vida. Sí. 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 Y nuestra vida son sus vidas. Gracias. Sí. 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 Sí.